Manuel Sandoval Vallarta Fue un destacado físico mexicano nacido en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1899 En 1917 presentó de forma sobresaliente sus exámenes de admisión en el Massachusetts Institute of Technology del cual obtuvo el grado equivalente a la licenciatura en 1921 y el doctorado en ciencias con especialización en física teórica en 1924 De 1943 a 1946 distribuyó su tiempo entre el MIT y diversas instituciones mexicanas para radicar permanentemente en la Ciudad de México Publicó alrededor de 60 trabajos, principalmente sobre métodos matemáticos, mecánica cuántica relatividad general y a partir de 1932 rayos cósmicos, que es donde se registran sus más valiosas aportaciones